La segunda liga élite del béisbol cubano está en la postemporada y nosotros le llevaremos algunos flachazos, pero de élite, justo como el torneo. Tercer entrada y algunas notas curiosas en este playoff. Director, echa la bola a rodar, que el tiempo apremia. Hazaña, el eterno Daniel Castro se convirtió en el primer pelotero en llegar a 2.500 hits en la historia de las series nacionales y lo hizo en su primera vez al bate en el quinto inning del quinto encuentro entre las Tunas y Matanzas en su casa grande, el Estadio Julio Antonio Mella. Y como si fuera poco aseguró que jugará la venidera campaña para convertirse en el único pelotero cubano con 30 series nacionales a cuestas. A la Pantera de Manatí habrá que hacerle un monumento en las Tunas. Otro tunero con protagonismo en esta postemporada ha sido el lanzador Alberto Pablo Civil, quien con su salvamento en el cuarto partido del vuelo entre leñadores y cocodrilos, igualó una marca para su provincia. Civil ahora suma 55 juegos salvados, la misma cantidad que consiguió José Miguel Báez Martinola, otro de los históricos tuneros. Báez, más abridor que Relevista, necesitó 258 juegos en esa función, mientras que Civil lo consiguió en 290 juegos. En el béisbol hay protagonistas más allá de los jugadores. El periodista Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato entrevistó al médico Blas Hernández, quien lleva muchos años entre bolas y extrae. En nuestro país te diré que he tenido varios eventos modestia aparte que son satisfacción de un médico deportivo. Por ejemplo, fui al mundial de béisbol femenino en Estados Unidos, participé en el mundial sub-23 de béisbol que se efectuó en México. También estuve en el premundial del béisbol sub-23 que fue efectuado en Honduras, Nicaragua. Estuve también en el pre-panamericano de béisbol femenino que fue en México. También participé en dos series El Caribe, que es una satisfacción grande. La primera fue en Panamá representando al equipo Leñador a las Tunas y la segunda fue en Venezuela representando al equipo de agricultores. Más o menos, desde el punto de vista nacional, te puedo decir que bueno, tengo la satisfacción de ser dos veces campeón nacional, una vez con los Leñadores en el 2019 y después ahora en el 2022. También fui campeón nacional con el equipo de agricultores en el 2022 que me llevó entonces ir a representar dignamente a nuestro país, en Venezuela. Curiosidades. Según datos de Osmaniel Pinky y Pedraza, los dos honrones de Rubney Castillo en el primer juego del playoff semifinal ante las Tunas, fueron casi 11 años después de su último cuadrangular conectado en series nacionales con los Tigres de Ciudad Ávila el 22 de abril de 2013 en la 52 serie nacional ante el zurdo villaclareño Yasmán y Hernández Romero. Como llovió entre los Ron 51 y el 52 de Rubney Castillo en clásicos cubanos. Al primer lanzamiento allá va eso desde que salió. A ver dónde cae. Dios mío. A la segunda sección de grado. Y esto es una fiesta de cocodrilos. Otra ausencia larga. Libán Moinello no lanzaba en series nacionales desde el 31 de enero de 2021. Casi tres años y más de mil días después salió a relevar con Artemisa y ya conocen la historia. Fin de la tercera entrada. Trataremos de seguir pegándole fuerte a la bola en este juego imaginario. Nos vemos en el próximo inning.